Por el momento no hemos visto algo realmente, alguna cosa significativa para Girón. Pienso y creo que los señores concejales, como el señor alcalde, ese equipo que conforman ellos, ya es hora de que se dé un visto bueno para Girón, para que todos les aplaudan y salgan adelante el Cantón Girón. Bueno, se inició con bastante expectativa la administración, por lo que conocemos del trabajo pastoral del actual alcalde, una persona de mucho compromiso. Se ha ido acabando ciertas obras que la administración anterior ya las inició. Y cuando visitó los barrios también hubo ciertas ofertas que aún estamos esperando, como es el caso del barrio de San Juan, que se está planificado tanto un parque infantil pequeño o un proyecto para el parque grande, bueno, eso está para más tiempo. Y también con el tema del agua, que estamos pasando problemas mucho tiempo en la zona de San Juan de Pambadel y también lo que concierne a San Vicente, que se iba a hacer un análisis, una propuesta. Aciertos, lo que he visto, el fortalecimiento de los IBBs que hemos trabajado, en el cual también somos usuarios, le veo positivo, y del tema de los adultos mayores. Entonces, a lo mejor lo que está faltando más es la socialización de los proyectos y la construcción mutua como se inició desde el comienzo en los barrios, porque en los barrios hubo propuestas, nos llegaron los técnicos, nos gustó bastante esa iniciativa, pero van dos años y no se ha vuelto a dar. Debo recordar que hace 15, hace 20 y pico de años salí de aquí de nuestro cantón, justamente con la esperanza de un mejor porvenir para mí y mi familia. Pero quedó así mismo el pueblo y ahora regreso muy poco, pero poquísimo se ha adelantado. No sé cuál es el problema, pero en verdad con la nueva administración, pues no tenemos absolutamente nada de adelanto, teniendo a toda la partida, si se puede decir, de gobierno, como son el alcalde de aquí, teniendo también como a la señora asambleísta, y se puede decir casi todo el partido de la lista 35. Parece que falta un poco más de empuje del señor alcalde. Yo puedo manifestar que no se ve cambios significativos en el avance, tanto físico, no sé si en lo social, en lo cultural, en lo deportivo existe algún avance. Si es que hay algún cambio, no se ha podido diferenciar todavía. Es una sugerencia de que se puedan más bien hacer algunos trámites, o se haga gestión, porque veo que ese es el punto flaco de las administraciones, no solamente de esta, sino de muchas otras otras, de que empezamos con una flaca gestión y al final, al último año, cuando es año de reelecciones, ahí empiezan a aparecer las gestiones, empiezan a aparecer el dinero, empiezan a aparecer las posibilidades. Más bien yo sería de la opinión de que se haga de una manera continua todos los años de administración. En el 2014 hicieron un lastrado en mi comunidad excelentemente. Bueno, la verdad que ninguno, a veces han hecho, pero esta vez nosotros como directivos coordinamos también e hicimos un buen lastrado. Pero la verdad que el presupuesto de 2015 quedamos para hacer un mejoramiento del agua potable, hacer una extensión de la luz y comprar una máquina cloradora. La verdad que no, eso está retrasado, retrasa y retrasa, pero ojalá, dicen que hoy ya, este 26 de este mes de mayo, ojalá ya van a dar paz y ojalá nos cumplan. Y la verdad que eso, el ofrecimiento de las campañas que ellos hicieron, oiga, la verdad que eso no hay cumplimiento, no se ve lo que cumplen. Diciendo la verdad, porque justamente ellos cuando estaban en políticas iban a nuestras comunidades donde nosotros estábamos trabajando, simplemente allá nos iban a rogar que les demos los votos, que ellos nos van a ayudar. Parque infantil, la verdad que eso dijeron que va a ser un parquerero subterráneo. Y eso no hay, la verdad que eso. Los cumplimientos que ellos ofrecieron, no hay cumplimientos, la verdad que eso. Porque justamente ahora se ve ese mercado primero y a un lado de la cubierta ya va cayendo. Y no son capaces de arreglar. Digamos de que, como se ha visto hasta el día de hoy, existen, para mí más o menos está el funcionamiento del municipio, está en un 80% respecto a obras, al trabajo desempeñado por el señor alcalde y por los señores concejales. Se ve a veces en noticias de que presenta obras que no están directamente encaminadas al centro cantonal de Girón, a la parroquia urbana que es del cantón Girón, sino más está laborando en los caseríos, en las parroquias rurales. Y para mí es bueno de que se dedique, porque las personas que viven en las comunidades rurales necesitan. No es que no se haya trabajado, claro que no se ven muchas obras aquí en el cantón Girón, en el centro cantonal. Yo tuve oportunidad de dialogar con el señor alcalde y manifestarle de que eso de las vías rurales le compete a la prefectura y que él debe dedicarse más acá a las calles urbanas, al centro mismo del cantón Girón. Así es que yo le manifesté y digo, señor alcalde, ahora que se está cobrando ya la tasa solidaria, exigir al señor prefecto de que venga y cumpla con la labor que es de él y él, el presupuesto, dedicarlo más al adesentamiento del centro cantonal de Girón. Para mí, digamos, sí es positiva la acción del señor alcalde.